Me toca representar el CONICET en la región, vengo en este encuentro tecnológico de maquinaria agrícola y su cadena de valor, precisamente porque eso responde a la política que tiene el CONICET desde hace ya varios años, de impulsar la interacción y la sinergia entre los científicos, el sector de trabajo y el sector productivo, para potenciar y generar valor agregado a todo tipo de actividad industrial que se realice. Básicamente el CONICET pone a disposición sus recursos para los valores locales, aquellos que trabajan diariamente en esto. Es así, entendemos, estamos convencidos que es así, que el principal valor que tiene el CONICET es sus investigadores y a través de ellos la generación de conocimiento de punta, de conocimientos originales. Hay una gran capacidad instalada a nivel de desarrollo de ciencia y tecnología, el CONICET cuenta con más de 21.000 agentes en todo el país, de los cuales el 10% está en coro, tenemos 2.300 agentes de CONICET en diferentes áreas. En este caso estamos viendo agroindustria y a nivel de maquinaria agrícola, donde hay muchos investigadores que participan en áreas que impactan directamente en el desarrollo de este tipo de actividad. Por lo tanto, pensamos que es óptimo, considerando que en esta región se produce más del 70% de la maquinaria agrícola que sirve al país, entendemos que puede ser una interacción sumamente productiva. A la importancia de este tipo de jornada se refirió el Secretario de Desarrollo Regional del Ministerio de Industria y Comercio de la Provincia, Abraham Galo. La verdad que estamos muy contentos de ver tantos empresarios entusiasmados con el evento, tantos empresarios trabajando y absorbiendo conocimientos, porque hoy trabajando de la mano de lo público, lo privado y las fuentes de trabajo, como es a través del sindicato de la UOM, hemos logrado que lo público y lo privado articulen esta clase de eventos. Es muy importante porque el 72% de la maquinaria agrícola se produce en esta zona. La fuente de trabajo que genera la maquinaria agrícola y agroinsumos en nuestra zona es muy importante. Y si recordamos y hacemos un poquito de memoria, hace 15 años aproximadamente, no pensábamos a estar hablando hoy de biotecnología, de nanotecnología. Y bueno, hoy existe esto y si no nos acoplamos a las nuevas tecnologías, no nos acoplamos a los nuevos avances del conocimiento, no vamos a poder ser competitivos. Y queremos que nuestras empresas, las empresas de Córdoba, sean competitivas y queremos que cada vez se genere más puestos de trabajo en Belvin y en la región. Y esto expresaba a Panorama el disertante de la jornada en representación del CONICET, Manuel Vera. Puntualmente los ENTEC son encuentros tecnológicos, que precisamente es un formato de evento que estuvimos ideando desde la Oficina de Vinculación Tecnológica en conjunto con la Red Nacional de Vinculación Tecnológica de CONICET, en la cual la idea es acercar el sector científico-tecnológico a un sector productivo particular. En este caso, el tema seleccionado fue la maquinaria agrícola y su cadena de valor. Este tipo de eventos lo venimos desarrollando a lo largo del país. Ya ha habido un ENTEC sobre agroinsumos en la ciudad de Rosario, ha habido un ENTEC sobre bioremediación en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ahora tocaba el turno de la provincia de Córdoba. Nosotros inicialmente íbamos a hacer este evento en la ciudad de Córdoba, siguiendo un poco la lógica de hacernos las capitales de las provincias, pero nos surgió la inquietud en realidad de decir, bueno, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, principalmente acercar tecnologías, conocimientos y capacidades a los sectores productivos. Y en tal sentido, ¿qué mejor que nosotros tomemos la iniciativa de movilizarnos hacia donde están los empresarios y donde están realmente las necesidades? Entonces, por eso que junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Desarrollo Científico y Tecnológico de la provincia de Córdoba, particularmente liderado en este caso por su Secretario de Desarrollo Regional, el señor Abrangalo, coordinamos y dijimos, bueno, podemos hacerlo en la zona donde está el clúster de la máquina agrícola y empezamos a hablar Villamaría, Marcos Juárez, Belville, y dijimos, bueno, lo hagamos en Belville, porque teníamos, contábamos con este salón muy lindo que había puesto a disposición la gente de la UON, entonces dijimos, estaba todo dado como para poder hacerlo en la ciudad de Belville y que para la ciudad de Belville también era muy importante el evento. Entonces, bueno, vinimos acá, fue trabajoso ciertamente, pero felizmente ha salido todo muy bien y la idea es un poco replicar esto en otras ciudades del interior provincial.